Y qué gusto recibir a gente que ha trabajado muy bien y que va a continuar trabajando, estoy seguro, con mucho éxito en la televisión de nuestro país. Karina Doldán, ¿cómo estás Karina? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Churri Carlitos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por venir. Domingo, buen día. Buenos días, mi querido Carlos. Yo te decía el otro día, Domingo, cuando se organiza, cuando se planifica, cuando se trabaja en serio, se tiene resultados y cuestión de peso, tiene resultados, es un éxito y a partir de mañana vamos a poder ver esta propuesta a través de Telefuturo. Así mismo, realmente comenzamos con mucha humildad este proyecto tan ambicioso que es un formato internacional muy ambicioso porque en Berlín se eligió cuestión de peso entre los tres mejores formatos del mundo. Es un formato bastante difícil porque tiene que ver con la salud, ¿verdad? Tiene su nivel de riesgo bastante elevado, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos que decir que este proyecto vino de la mano de Dios y puso en Paraguay y cuidó tanto este formato, cuidó tanto a los participantes, a la conducción, a la producción, que hizo que hoy la gente vea el programa Cuestión de Peso y ven un poco como la cara de la enfermedad, ¿verdad? Uno, cualquier cosa está un poco excedido de peso y te dicen, te mando a Cuestión de Peso, te dicen, ¿verdad? Y se utilizan los términos, hoy se instalaron los términos de Cuestión de Peso. Cuando uno va a comer y se va a permitir algo, se habla de los permitidos, se habla de todos los términos que se utilizan en el programa. Karina, ¿y qué satisfacción hacer una propuesta como esta de televisión y poder ayudar a la gente? Porque al final la ayuda es valiosísima. Sí, la verdad que Dios te dé la oportunidad de estar ayudando de lunes a viernes una hora y media, es impresionante y no solamente esa hora y media, sino durante todo el tiempo en que estamos tratamos de ayudar porque la gente nos escribe a mails, nos escribe a Facebook, nos escribe al Twitter, pidiéndonos la dieta del día, pidiéndonos ayuda espiritual, psicológica y eso para nosotros es buenísimo, Carlos. Hay gente que ha bajado desde su casa 50, 60 kilos, no solamente los participantes del programa. Y nuestro objetivo es llegar a cada casa del Paraguay y poder erradicar esta enfermedad. Más del 60% de la población sufre sobre el proceso. Porque la gente, yo estoy seguro que conoce el programa, sabe por eso el éxito y por eso el nivel de audiencia, mañana desde las 18.30 y hasta las 8 de la noche más o menos, en Telefuturo, antes del Telediario. Digo que, saben que, y para la gente que no sabe, Karina es la conductora del programa, pero Karina está rodeada de profesionales que le prestan toda la atención y la responsabilidad en recomendaciones y sugerencias para la gente. Exacto, exacto. ¿Es así? Sí, tenemos cinco. De eso se trata el programa, es un programa multidisciplinario, en donde trata la enfermedad en todos los ámbitos, porque esta no es una enfermedad que solamente se basa en la alimentación. Es una enfermedad que tiene factor psicológico, tiene que haber siempre una psicóloga detrás de esta enfermedad, que pueda ayudar y hacer la contención a los participantes, un entrenador físico que está con ellos entrenando de mañana y tarde, dos nutricionistas y, por supuesto, un médico clínico, que tiene que ver cómo está el paciente enteramente. Bueno, agradeciendo la gentileza que tienen ustedes, porque ya la gente va a ir viendo a través de Telefuturo todo lo que se propone. Esto comienza mañana a 18.30, va hasta las 20, va a ir de lunes a viernes. De lunes a viernes. Todos los días. Sí. Y arrancamos con un capital extraordinario, ¿verdad?, que es el capital de los mil kilos. En un año. En un año, con los participantes del programa, en total se bajaron mil kilos, una tonelada. Imagínate, Carlos, la credibilidad que eso representa para el programa, para el canal, para los profesionales que están trabajando, ¿verdad? Mucha gente confía en este formato y esperamos no defraudar. Vamos a hacer lo imposible como para que cada día vaya creciendo esto. Lo importante es que se mostró que sí se puede. Con Diego bajando 100 kilos, Virina 70 kilos, Claudia 60, y tuvimos cinco altas. Estamos muy felices, realmente. Bueno, Uy, realmente, y bueno, si venían, por ejemplo, seis meses antes al programa, nosotros éramos firmes candidatos para ir a cuestiones de pensamiento. Están todos flaquitos. Hoy estamos ahí en la orilla, pero estamos salvados por ahora. No, Carlito está impecable, acá Churri también, acá todo. Se puso el baile allá. Y quiero pedirle, no quiero que se vayan todavía, estamos cerrando el programa y queremos cerrar con ustedes. Claro. Tenemos un pedido muy especial para todos. 4-4-4-24, hay que salvar como sea a Víctor Churri Vázquez. Hay que poner Churri con Nati. Churri o Nati. Oh, bueno. Porque tenemos pesos pesados ahí enfrente. Jaegli, que es un ejemplo también de bajar de peso, está enfrente. Pero nosotros, humildes, sencillos y con cierta tranquilidad, vamos a enfrentar y vamos... Bueno, por favor, voten a Víctor y a Nati 4-4-4-4-24. Y hoy queremos regalarle un cero kilómetro y queremos con Karina y Domingo también compartir el número telefónico. Va un Hyundai Eon cero kilómetro para ustedes, porque nos siguen siempre, porque nos acompañan, porque nos eligen, porque nos prefieren. Número telefónico, ganador de este auto, cero kilómetro. Ahora, por favor. 0973-6035. Churri, churri. 60-25. 25, perdón, perdón, perdón. 0973-6025. Churri, churri. El número telefónico que se lleva un auto y yo me llevo un anteojo a continuación. Ahí está, el ganador del cero kilómetro. Domingo y Karina, ustedes saben que yo soy protagonista de una película que se llama Siete Casas. Yo actúo en Siete Casas. ¿Ah, sí? Ahí va. En serio, y está en Argentina. Y tengo dudas, quería ir a Buenos Aires, pero tengo dudas porque si voy, y como ya se conoce la película en Buenos Aires, la gente me va a reconocer también ahí. ¿Dónde está? Ah, allá atrás. Ahí está, esta es la ficha técnica. Pero se me ve o no le vea. Ese soy yo. Bueno, este es el único programa donde se les barrea permanentemente al conductor. Se va, claro. Gracias Karina, mucho éxito, Domingo. Fuerza, mucho éxito. Y bienvenidos a Telefuturo, a esta propuesta que va entonces mañana, a partir de mañana, lunes a viernes de 18.30.20. Cuestión de peso es un éxito y es una propuesta de Telefuturo. ¡Gracias!